Pues ya volvimos del corte y ahora es momento de seguir con una de las expresiones artísticas más sublimes que conecta al ser humano. Se trata de la música y para ello nuestra amiga Sam tuvo la oportunidad de ir a la Casa de la Cultura y comentar un poquito acerca de un taller con una persona muy importante ¿verdad? Así es una experiencia sumamente interesante de la cual además aprendí bastante y seguramente ustedes también van a aprender de ella. Dicen que la música es un puente entre el cielo y la tierra y definitivamente vamos a descubrir que es cierto es uno de los talleres que lleva más tiempo funcionando dentro de la Casa de la Cultura y por lo tanto también es uno de los que lleva más reconocimientos no solamente dentro del Estado sino a todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Vamos a checar este taller que es de guitarra clásica, así que vamos a verlo, ¡adelante! Hola amigos de La Ruleta nos encontramos una vez más en en la Casa de la Cultura, estamos encantados por la compañía que hoy tenemos, el maestro Vidal, maestro de guitarra clásica que tenemos aquí a un costado y nos va a platicar un poco acerca de esta bella arte, del instrumento, de cómo inició usted con la carrera en la música. Sí, muy buenas noches, pues mis inicios fueron básicamente con el acordeón, yo empecé con el acordeón desde niño como a los ocho años y a partir de ahí fue mi gusto por la música, obviamente que empecé empíricamente y ya después me atrajo bastante la guitarra eléctrica, porque en la secundaria teníamos nuestro grupo de rock, todo eso, entonces yo me enfoque bastante en la guitarra eléctrica, pero como en ese tiempo no había tantos maestros de guitarra eléctrica, entonces la única manera que podíamos tomar clases era acudir a un curso, a un taller y vine precisamente a la Casa de la Cultura a aprender guitarra clásica, o sea yo inicié mis estudios aquí en la guitarra clásica en la Casa de la Cultura y después posteriormente pues ya me fui a la Escuela de Bellas Artes y me fui a la Ciudad de México a hacer mi carrera de instrumentista. Usted empieza entonces como alumno aquí en la Casa de la Cultura y termina siendo maestro, ¿cuánto tiempo tiene usted enseñando aquí? Ya voy a cumplir 23 años en enero, tengo 22 años ahorita de dar clase de guitarra clásica y la clase de solfeo también que es aplicada al instrumento. Cuéntenos un poco acerca del taller, ¿qué es lo que pueden encontrar sus alumnos en el taller de guitarra clásica? Pues es una técnica muy interesante porque empieza desde cómo te tienes que sentar, la manera en cómo tienes que colocar los brazos, el ataque de tus dedos y todo se va trabajando sobre una metodología, entonces el libro básicamente, los libros que ponemos te van llevando de la mano, no es algo imposible de hacer porque de repente aparecen ahí las preguntas de que, híjole, sí, sí voy a poder hacerlo o no, créanme, cualquiera, cualquiera que se lo proponga puede hacerlo y empezamos desde cero, no importa que ya sepan tocar o ya tocan algo o toquen nada, vamos a empezar de cero para que se adapten mejor a la técnica y poco a poco van desarrollando lo que van aprendiendo. Entonces, tiene usted alumnos de todas las edades y alumnos desde principiantes, medios, avanzados, ¿qué es lo que necesitan las personas que nos están viendo, por ejemplo, si les interesa aprender a tocar la guitarra clásica para estar en su taller? Pues yo creo que tener ganas, o sea, tener ganas porque prácticamente es muy sencillo la cuestión de la inscripción, tener ganas, contar con el instrumento, porque tenemos algunos para prestar pero esporádicamente si de repente no traen para la clase y esto, pero sí se necesita tener un instrumento en casa, y aceptamos alumnos desde los 7 años de edad hasta mayores de 70, entonces sí tenemos bastantes alumnos de todas las edades. Me contabas un momento que no hay impedimento alguno para aprender a tocar la guitarra, cuénteme cuáles han sido los alumnos, los casos que ha tenido distintos. Bueno, he tenido alumnos invidentes, he tenido algún alumno que venía en silla de ruedas, que tenía yo que bajar a darle su clase a la planta baja, de repente también alguna persona que llegó que no tenía dos dedos, pues son cuestiones que no les impidieron para nada el poder tocar o poder ejecutar el instrumento, claro que sí les cuesta un poquito más de trabajo, porque también de repente llegan alumnos que son zurdos y hay que invertir las cuerdas, o quien tiene la mano como muy chiquita, pero pues obviamente que hay guitarras más pequeñas, entonces prácticamente lo que se necesita es tener ganas, tener ganas y sí se puede llegar a tocar cosas interesantes. Bueno, esto reafirma lo que estamos comentando, lo único que se necesita es tener ganas de aprender a tocar el instrumento, cuéntenos ahora acerca de sus casos de éxito, cuántos alumnos han llegado con usted, han empezado desde el inicio, desde principiantes y han avanzado y terminan ejerciéndolo profesionalmente. Sí, pues he tenido la fortuna de iniciar a muchos guitarristas oaxaqueños, me siento muy orgulloso porque muchos han logrado seguir con la carrera, se han ido a otros estados a estudiar profesionalmente, porque desgraciadamente no contamos todavía o apenas tenemos como un año que hay una escuela de nivel superior aquí en la ciudad, pero antes no la había, entonces tenían que irse a la Ciudad de México, a Veracruz, a otras entidades. Y sí he tenido alumnos que ya han terminado la carrera y se dedican profesionalmente a la guitarra clásica, que son ejecutantes, maestros, concertistas. Bueno, entonces la oportunidad que ustedes están en este taller es significativa para todo aquel que quiera iniciarse en el mundo de la música, en el mundo de la guitarra eléctrica. Platíquenos, ¿cuáles son sus horarios? ¿Viene un nuevo ciclo de inscripciones? Tenemos horarios para todas las necesidades, hay cursos por la mañana, hay cursos a partir de las 4 de la tarde, desde las 3, hasta las 8 de la noche, hay cursos de fin de semana, entonces tenemos una gran variedad de posibilidades de horario, como para que el que venga y tenga ganas pueda encontrar un horario que se acomode a sus necesidades. Entonces, por eso no paramos, por los horarios. Y es cuestión nada más de hacer un trámite muy, muy sencillo de inscripción y casi siempre contamos con cupo para los alumnos. Excelente, pues lo único que necesitan es ganas en un instrumento en casa para poder practicar, porque supongo que esto también lleva bastante práctica y dedicación. Por supuesto, porque el venir a clases significa revisar tu lección, corregir algunas cosas y claro que se llevan tareita a casa, ¿no? Entonces, prácticamente el músico se hace en casa. Tú vienes a tu clase que dura dos horas, pero en tu casa lo que vas a desarrollar más como ejecutante es lo que vas a estudiar ahí. Entonces, sí, tiene que contar con su instrumento para todo lo que se deja de práctica ahí, ¿no? ¿En cuánto tiempo aproximadamente estaba un alumno tocando alguna pieza? Bueno, yo creo que el instrumento es como mediano y largo plazo donde se ven los resultados, ¿no? Entonces, yo considero que a los seis, ocho meses al año ya están viendo resultados muy positivos, que el que te escucha se da cuenta, ¿no? Cuánto has avanzado, porque muchas veces nosotros no percibimos tan rápido cómo vas evolucionando, sino la persona que te escucha. Entonces, sí, es más o menos al año y un poquito más, ¿no? Que ya empiezan a tocar cosas interesantes, ¿no? Piezas de primer año sobre todo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Maestro Vidal, ahí está todo el público de Artes de Irte. Ya saben, si quieren entrar al taller con el maestro, están invitadísimos, vienen próximamente en descripciones, están atentos. Y bueno, profesor, ¿nos podría aleitar con una pieza? Voy a tocar una primera parte y es algo de lo que inmediato casi empiezan a tocar los alumnos que ya van en primer año, ¿no? Excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!